hola qué tal amigos de youtube cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo que les traigo por aquí contenido nuevo para el canal y pues ya saben esperando que se la pasen pues muy bien y pues les sea de gran utilidad este vídeo y pues la intención de este vídeo que les traigo el día de hoy es para mostrarles pues cómo poder desbloquear al bambú espartano sin la necesidad de comprarla ahí en la tienda y gastar dinero real entonces ahorita les voy a enseñar paso a paso pero como ya saben antes que nada ingresen acá al juego y váyanse a la parte de rompejarrones para entrar solamente le dan en el jardín zen y se van acá en el stem en el iconito verde que tenemos aquí y aquí se cercioran de que ya se han pasado los desafíos que se que dice aquí sobre desafío egipcio este o por lo menos que se hayan pasado los tres de este nivel digamos porque nosotros vamos a reemplazar el nivel 2 para poder jugar un nivel y poder ganar las semillas del bambú espartano entonces si te faltan y pues no hay problema solamente juega te los niveles para que te los puedas pasar hasta ahí entonces ahora si nos vamos por acá vamos a salirnos de aquí y ahora como ya sabes lo siguiente que tienes que hacer es descargarte un archivo que te voy a dejar ahí en media fire el link lo vas a encontrar ahí en la descripción del vídeo entonces nada más lo pulsas y te va a llevar directo a media fire y te descargas ese archivo entonces ahora sí una vez que te descargaste el archivo vamos a salirnos de aquí y ahora pues vamos a irnos a nuestro explorador de archivos yo uso este que tengo aquí este 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 es el que voy a utilizar porque los exploradores que trae el mismo dispositivo pues no me deja abrirlos entonces este voy a usar este igual como ya sabes si lo quieres descargar de la play store solamente le pones explorador de archivos te va a abrir varios pero te vas a descargar tú este para que puedas abrir las carpetas de android entonces ahora sí una vez que tienes el explorador de archivos y ya te descargaste el archivo de media fire vamos a ingresar aquí a la aplicación igual esta aplicación pues trae un montón de anuncios pero solamente esperas a que terminen esta es la pantalla de inicio y como ya sabes nos vamos a ir al y acá donde dice internal storage que está en la parte de arriba ahí donde te marca la almacenamiento después nos vamos a ir a la carpeta download que tengo aquí porque aquí se te guardan todos los archivos que has descargado entonces vas a buscar el archivo que te descargaste que se llama base breaker egip 1 yo lo tengo aquí este al inicio entonces este es el archivo que vamos a pegar para hacerlo vamos a pulsarlo un ratito y en la parte de abajo nos va a salir tres herramientas que dice copiar cortar eliminar o renombrar nosotros le vamos a dar en copiar entonces nos vamos le vamos a dar en la primera opción listo ahora me voy a salir de aquí y solamente le voy a dar hacia atrás entonces me voy atrás y listo ahora me voy a ir a la carpeta que dice android que está acá en la orilla después me voy a ir a la carpeta que dice data aquí me va a pedir solicitud de permisos le voy a dar en ir a autorizar después le voy a dar en la en esta opción que tengo acá abajo que está en color azul que dice usar esta carpeta le vamos a dar los permisos entonces le vamos a dar en permitir listo ahora sí nos vamos a ir a la carpeta del juego que se llama con punto ea punto game punto pvz raw guión bajo raw entonces es la que tenga la orilla entonces le doy ahí después me voy a ir a files o a files después a no backup y como ya sabes aquí vamos a buscar la carpeta con la nueva versión más reciente que tiene en el juego que tiene en este caso yo tengo la 10.6 pero si en tu caso tienes otra es solamente de asegúrate de que sea la más nueva en este caso puede ser 10.7 o 10.8 en caso de que veas este vídeo más adelante entonces voy a dar en cdn 10.6 después a levels y por último voy a ir a la carpeta que dice arcade que es la primera opción entonces una vez que entre aquí le voy a dar en pegar y para hacerlo abajo tengo otras otra vez tres herramientas que dice pegar nuevo y cancelar entonces le voy a dar en pegar aquí me voy a me va a salir esta pantalla nosotros le vamos a dar en aplicar a todo aquí donde está este cuadrito azul nos aseguramos que tenga la palomita y después le vamos a dar en sobre escribir ahí está listo con este apegamos el archivo a la ruta exacta entonces vamos a cerrar la aplicación y ahora sí voy a abrir directamente el juego entonces vamos a esperar a que cargue porque tenemos que jugar el nivel para ganar las semillas entonces vamos a esperar aquí a que cargue igual el nivel lo puedes jugar con internet o sin internet no pasa absolutamente nada entonces otra vez nos vamos a ir al rompejarrones y para hacerlo vamos a ir al jardín zen y después pulsamos el jarroncito verde y listo ahora aquí voy a escoger el nivel 2 de sobre desafío egipcio acuérdense bien vamos a pulsar el nivel número 2 listo ahora vamos a esperar a que cargue el nivel y aquí lo tenemos entonces tenemos un objetivo de nivel que dice gana semillas poderosas espartanas entonces vamos a darle en continuar listo ahora sí pues vamos a escoger nuestras plantitas solares igual aquí te voy a dejar pues un montón de solecitos te voy a dejar 2000 pero pues también llévate plantas solares todas las plantas como ya sabes si viste mi vídeo anterior y si no te voy a dejar acá una tarjetita para que vayas a verlo este vamos aquí todas las plantas están a nivel 10 te las puse al nivel 10 todas todas las que escojas van a estar a ese nivel pero las que tienen más trilla pues ya se quedan así con su nivel y también los zombies están a nivel 5 como ya lo saben así que llévense a sus plantas más fuertes a ver voy a escoger estas y este entonces a por ellos ahora sí vamos a jurarlo y como pueden ver pues tengo todas las plantas a nivel 10 igual también como ya saben les voy a dejar muchos nutrientes para que no se les complique el juego entonces aquí hay que cavar rápido con estos zombies para poder ganar las semillas a ver aquí se acercan estos zombies stains ojo con aquí tengan mucho mucho cuidado con los zombies stain porque estos sí están un poco duritos entonces tengan ahí cuidado a ver ponemos estos nutrientes por aquí y listo y listo ahí está una vez que ya derrotaste a todos los zombies te van a te vas a ganar esta piñatita donde van a donde va a traer pues este 400 semillas para que puedas desbloquear al bambú espartano entonces aquí están a ver vamos a esperar a que abra ahí están entonces le damos en continuar y listo si se fijan ya aquí la tenemos las 400 semillotas del bambú espartano con las cuales pues tú ya vas a poder desbloquear a la plantita entonces le vamos a salir vamos a darle en salir al mapa vamos a cerrar rompejarrones y ahora sí nos vamos a ir a nuestro almanaque igual aquí pues buscas la plantita que en este caso va a estar hasta acá abajo pero yo la tengo aquí arriba entonces ustedes van a tener las 400 semillas para poder abrir la plantita igual pues también este la vas a poder subir de nivel igual ese nivel este nivel que te dejo puedes jugarlo las veces que tú quieras este para que puedas subir rápido de nivel al bambú espartano igual si quieres quitar el archivo pues solamente bórralo de ahí en la carpeta donde la pegamos y el nivel pues vuelve a la normalidad y también pues otra cosa muy importante este archivo pues no afecta nada a tu progreso igual no vas a tener ninguna complicación para que no vayas a pensar que se te va a perder tu progreso porque eso no pasa entonces ahí te dejo ese dato y hasta aquí le voy a dejar con este video espero que le sirva un montón y no olvides darle like y suscríbete al canal si eres nuevo por acá y sin más yo me despido y nos vemos en la próxima y suscríbete al canal